Estaba lloviendo fuerte Cuando llegué a tu ventana No sé ni qué hora serían Pero eran de madrugada El cielo estaba nublado Temblaba y relámpagueaba Yo no sé ni cómo enteré Pero llegué hasta tu cama Un relámpago alumbró Para mirarte la cara Estabas muy dormidita Y despertaste asombrada Algo querías tú decirme Pero yo no te dejaba Te estaba comiendo besos Que hasta me desesperaba Ya no te importaba nada Pasará lo que pasara Cuando dejó de llover La noche ya se había ido De tanto amor que te di Hasta me quedé dormido Vámonos casando pronto Tú sabes por qué lo digo Al cabo tú a mí me quieres Y voy a ser tu marido Cuando dejó de llover Cuando dejó de llover La noche ya se había ido Y voy a ser tu marido De tanto amor que te di